Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión online donde va a tener lugar, entre otras cosas, la presentación del informe Cazamitos del Hidrógeno. Es curioso este título y yo creo que llama, en primer lugar, hace escapar una sonrisa, que es esto de Cazamitos del Hidrógeno y como una expresión tan propia del lenguaje coloquial para hablar de algo que aparentemente es tan lejano, tan árido como es la energía y en concreto el hidrógeno. Un vector energético del que llevamos oyendo hablar largo y tendido en los últimos meses, que por un lado supone un hilo de esperanza cuando se lo apellida como verde, sobre todo, cuando se habla no solamente del hidrógeno sino del hidrógeno verde, lo vemos como un hilo, un camino de esperanzas, pero que también averga muchísimas dudas, inquietudes y probablemente también confusión en algunas de las imágenes que se están generando en el debate público en torno a ello. Es por eso que Fundación Ecología y Desarrollo, ECODES, decidió hace unos meses lanzar esta iniciativa, 10 mitos sobre el hidrógeno, Cazamitos del Hidrógeno, y que hoy presentamos en este webinar, que tengo que empezar agradeciendo la propuesta y la posibilidad que se me da de presentarlo. Unos minutos donde podremos conocer, en primer lugar, cuáles son esos 10 mitos del hidrógeno que CODES ha identificado en el informe que hoy se presenta y que después podremos contrastar y profundizar a través de una mesa formada por personas expertas desde diferentes perspectivas, desde la administración pública, desde el ámbito empresarial, desde distintos ángulos que nos ayudarán a entender mucho mejor en qué momento se encuentra el desarrollo del hidrógeno verde fundamentalmente, en qué momento se encuentra el desarrollo del hidrógeno como energía en cuanto a sus diferentes usos, y sobre todo, a intentar entender bien cuáles son las distintas posibilidades que el hidrógeno ofrece tanto hoy como en un futuro próximo. Por lo tanto, vamos a empezar a conocer todo esto, a desentrañar todo esto, y para eso me gustaría darle la bienvenida, en primer lugar, a Paula Rey, que ya es directora adjunta de edificios en la Comisión Europea. Señora Rey, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí. Es un placer contar con una voz desde la Comisión Europea, puesto que si alguien en estos momentos está relacionado en el imaginario con el ámbito energético es precisamente las instituciones de la Unión Europea, algo fundamental para entender lo que está pasando. Señora Rey, ha habido algo, un elemento, un documento fundamental desde que la invasión de Ucrania comenzó, que es nada menos que este documento, este planteamiento Repower EU, que tiene mucho que decir, tiene mucho que aportar, no solamente en la estrategia general energética de la Unión Europea, sino también cuando después descendemos a cuestiones concretas, como puede ser ese uso del hidrógeno y las posibilidades que abre. Así que desde la Comisión Europea y desde su posición, nos gustaría que nos dirigieran unas palabras que nos ayudaran a marcar el debate y a ver cómo este planteamiento del Repower EU nos ayuda a abordar este desafío. Cuando quiera. Sí, muchas gracias y buenos días a todos y por mi parte es un placer tomar parte en este seminario y gracias también ECODES por invitarme a escuchar en detalle el informe y que nos aporta y en la mesa redonda. Un tema que es muy importante, como comentaba, son las diferentes posibilidades de uso del hidrógeno verde. Yo creo que ahí es donde hay que poner el acento realmente. ¿Para qué? ¿Para qué usos es más válido? ¿Para qué otros es demasiado valioso? Digamos si hay otras opciones más óptimas y un tema que yo creo que es muy importante y que agradezco que realmente se enfoque en este informe es el uso de la energía para la calefacción. No puede haber un tema ahora mismo de más actualidad. Ya lo era con todo lo que es los objetivos del Green Deal que enmarcan el trabajo de la actual Comisión y es todavía más en el contexto actual pues de la guerra con Rusia y la situación en Ucrania, la crisis energética. Entonces, en este sentido, por una parte para poder cumplir los objetivos de descarbonización y de lucha con el cambio climático, hay que descarbonizar los usos de calefacción en los edificios. En particular, es un tema realmente prioritario de acuerdo con todo el análisis que hemos llevado a cabo y por otro, ahora mismo con el contexto actual hay que acelerar esta descarbonización. En el documento Repower se pone realmente el acento en todos estos temas. Se da un empuje muy importante a todo lo que es el aumento de los objetivos de eficiencia energética que están ahora mismo siendo negociados, los objetivos de renovables que están también siendo negociados, las obligaciones mucho más concretas de cara a los edificios y la calefacción y además se plantean unos objetivos de realmente mucha mayor rapidez en el despliegue de las bombas de calor para el tema de calefacción. Entonces, este punto de vista es importante poner en contexto para qué está mejor situado, digamos, el hidrógeno verde, para qué usos, cuáles son los sectores donde no hay tecnologías disponibles y donde se debería priorizar y cuáles son los otros usos donde, de acuerdo con nuestro análisis, la electrificación en particular y sobre todo eficiencia energética pueden ser más óptima. Entonces, por mi parte lo dejo ahí por ahora, pero vamos totalmente partícipe a tomar parte en el debate y en la mesa redonda. Gracias. Muchísimas gracias, señora Rey. Yo creo que empiezan a salir ya temas importantes. Entonces, efectivamente, la necesidad de mantener el rumbo de esos objetivos de descarbonización, de esos objetivos de cumplir con los planteamientos que la Unión Europea se hacía de descarbonización, de reducción de emisiones, etcétera, pese a que la guerra de alguna forma nos ponga entre la brecha y la pared en muchas ocasiones y nos genere contradicciones, pero la necesidad de mantener firme el rumbo hacia esos objetivos. Entonces, la importancia de diferenciar en cuanto al hidrógeno y el hidrógeno verde los diferentes usos, no todo vale para todo, no todo es eficiente usarlo para todo y muy importante en este Repowering lo que subrayaba de incremento de la eficiencia, incremento de renovables y rapidez en el despliegue de las bombas de calor como uno de los elementos fundamentales para conseguir el confort, que en definitiva también es un elemento central del debate. Yo creo que básicamente aquí queda situado el campo del juego en el que se va a desarrollar esta discusión y en el que podemos profundizar. Así que yo creo que llega el momento de conocer, de conocer ese informe, de conocer esos diez mitos que se han conseguido cazar, esos cazamitos del hidrógeno, y para ello contamos hoy aquí con Francisco Zuluaga, que es el autor del informe, experto y consultor en energía y además colaborador de CODES en esta y en otras iniciativas. Francisco, estamos deseando conocer cuáles son esos mitos y cómo has conseguido cazarlos, cuando quieras. Muchas gracias Cristina, yo lo que voy a hacer es apagar mi cámara y compartir pantalla, y profundizar un poquito en todos estos aspectos que Paula ha comenzado a tocar. Adelante, además. Perfecto, pues nada, buenos días. Yo efectivamente con el CODES llevo ya un par de años trabajando en la descarbonización de la calefacción. Como veis, el subtítulo del informe dice 10 mitos y verdades sobre el hidrógeno en la calefacción. Es uno de esos sectores importantes. Hoy me gustaría compartir con vosotros principalmente tres cosas. La primera es una pincelada histórica muy rápida para poner en contexto esta revolución del hidrógeno que se nos anunció. La segunda es el grueso del informe. 10 mitos, 10 falsas creencias en torno al hidrógeno en general, su utilización en calefacción en particular, y también con respecto a otras alternativas de descarbonización de la calefacción, que veremos más adelante. Y por último, unas conclusiones, recomendaciones de índole un poquito más política. Se está hablando muchísimo de hidrógeno en estos momentos. Oímos que el hidrógeno podría propulsar aviones, barcos, trenes, camiones, autobuses, automóviles, que podría servir de materia prima en todo tipo de industria. Ayudarnos a almacenar el exceso de electricidad renovable e incluso reemplazar al gas fósil en la calefacción de nuestros hogares. Parece que estemos en los albores de una revolución del hidrógeno, una nueva economía del hidrógeno. Bueno, los que ya tenemos una edad, hemos oído esto por lo menos una vez, a finales de los años 90, principios de los 2000. Y los que seáis aún mayores, recordaréis que en los años 70, tras la crisis del petróleo, también se habló muchísimo de hidrógeno. Y en ninguna de aquellas dos ocasiones, la revolución del hidrógeno tuvo lugar. ¿Será distinto? Esta vez sí, seguramente sea distinto. Entre otras cosas porque nos tomamos la transición energética mucho más en serio. ¿Será la revolución tan espectacular y extendida como el debate actual hace pensar? Probablemente no. La revolución del hidrógeno será con casi toda seguridad una mini revolución, restringida solo a algunos sectores. La historia probablemente no se repita, pero sí que rime mucho con lo que ya ocurrió en las no revoluciones. Para que la fiesta del hidrógeno no acabe en fiasco, habría que darle al hidrógeno el rol importante, pero restringido, que le corresponde en la transición energética. Y nosotros, para ayudarnos a ilustrar esto, lo que hemos hecho es tomar el ejemplo de la calefacción. La primera parte de nuestro informe analiza los cinco mitos más frecuentes sobre el hidrógeno en general y la calefacción con hidrógeno en particular. Y la segunda parte del informe analiza las cinco creencias más frecuentes en torno a la bomba de calor. Una solución madura y probada para la descarbonización de la calor. Así que nada, adelante. Mito uno. El hidrógeno es una energía limpia. Más que una energía, el hidrógeno es un vector energético. Esto significa que hay que crearlo a partir de otras materias primas y con otras fuentes de energía. El único hidrógeno realmente limpio es el producido a partir de agua y con electricidad 100% renovable. Y por desgracia, hoy en día el 98% del hidrógeno producido en el mundo es gris. Es decir, obtenidos a partir de hidrocarburos y con altas emisiones de CO2. Mito dos. El hidrógeno será abundante. En realidad, el hidrógeno solo cubrirá una ínfima parte del suministro eléctrico a corto y medio plazo. Si se cumplen, y digo si se cumplen, los planes del Gobierno y de la Comisión Europea, el hidrógeno verde solo proporcionará entre el 0,7 y el 0,8% del suministro energético total en 2030. Mito tres. El hidrógeno será barato. En realidad, el hidrógeno solo resultará económico si se utiliza de manera inteligente. Estamos, lo acabamos de ver, ante un recurso escaso. Para reducir su coste, lo que habría que hacer es reservarlo a aquellos sectores que de verdad lo necesitan para su descarbonización. Esos son la industria, el transporte pesado, el almacenamiento energético, los que veis en la parte alta de este gráfico. Si en lugar de eso, lo que hacemos es espolvorear o salpicar hidrógeno por todos los sectores de la economía, lo que estamos haciendo es poner en competencia directa a ciudadanos que necesitan calentarse, calentar sus hogares con industria que no tiene otra manera de descarbonizarse que el hidrógeno verde. Eso lo que haría es subir los costes para todos los usuarios, lo cual ya sabemos que no es una buena. Mito 4. La infraestructura gasística está preparada para el hidrógeno. No. Utilizar hidrógeno puro en la red gasística actual es imposible. Y actualizarla para que sea utilizada por el hidrógeno podría resultar caro o incluso inviable. Los proponentes de utilizar hidrógeno en calefacción te dirán que la manera de solucionar estos problemas es mezclar hidrógeno con gas en la red gasística actual. Esto se conoce como blending y viene con toda una serie de limitaciones y problemas adicionales que analizamos en el informe. Probablemente es un logro tecnológico conseguir que las calderas quemen hidrógeno, que sean hydrogen ready, como se dice. Pero la pregunta que de verdad tendríamos que hacerlos es si alguna vez llegara hidrógeno a esa caldera. Mito 5. Utilizar hidrógeno para calefacción es una solución acertada. Bueno, supongamos que me he equivocado estrepitosamente con los cuatro mitos anteriores. Es decir, que conseguimos producir hidrógeno verde abundante y barato. Y que conseguimos actualizar la red gasística a un coste razonable para que fluya por ella hidrógeno verde puro. Aún así, aún en todos esos supuestos, no tendría sentido utilizar hidrógeno para calefacción. Porque es una solución extremadamente ineficiente. Es entre cuatro y siete veces menos eficiente que calentar con bomba de calor. Esto quiere decir entre cuatro y siete veces más aerogeneradores y paneles solares de lo necesario. Nuestra visión del hidrógeno es muy simple realmente. Es utilizar directamente electricidad renovable allá donde sea posible, como es el caso de la calefacción, y dejar el hidrógeno verde para los sectores que no tienen otra alternativa de descarbonización. Esto es lo que decía Paula en su introducción. En definitiva, hay maneras más racionales, eficientes, económicas y hasta saludables de calentar nuestros hogares que utilizar hidrógeno. Y una de ellas es la bomba de calor. Se dice, se oye, que la bomba de calor no funciona bien. Bueno, simplificando mucho, una bomba de calor funciona como un frigorífico, pero al revés. Y a nadie se le ocurre cuestionar si un frigorífico funciona o no. La primera bomba de calor la inventó este señor, Lord Kelvin, en 1852, en el siglo XIX. Y se calcula que hay hoy en día 177 millones de bombas de calor instaladas en todo el mundo. En aplicaciones industriales, tercerias y residenciales. En todo tipo de climas, para calor, para frío y para agua caliente sanitaria. La bomba de calor es una tecnología eficiente y versátil, madura y probada. Bueno, vale, la bomba de calor funciona, pero solo en casos muy concretos. Bueno, de esos millones de bombas de calor instaladas por todo el mundo, las hay tanto en vivienda unifamiliar como en bloques de vivienda. O incluso a nivel de barrio o de ciudad, en redes de distrito. Las hay tanto en vivienda rehabilitada como no rehabilitada. Y tanto conectadas a radiadores tradicionales como a sistemas más modernos de suelos o paredes radiantes. Y siempre, siempre con mejores eficiencias de lo que puede conseguir una caldera de gas. Mito 8. Las bombas de calor aumentarán las emisiones de CO2. Este es absolutamente falso. Las bombas de calor reducen ya hoy las emisiones de CO2 y continuarán haciéndolo a medida que el mix eléctrico siga descarbonizándose. La senda de descarbonización de la electricidad está clarísima. La del gas no solo no está clara, sino que además se basa en una serie de hipótesis que no sabemos si llegarán a materializas. Mito 9. Las bombas de calor son caras. Las bombas de calor aire-aire, es decir, los conocidos como splits o aires acondicionados reversibles, están en el mismo orden de precio que la caldera de gas. Hay otros tipos de bomba de calor que requieren una inversión inicial importante, pero que ahorran costes durante su operación. En realidad, si se considera el conjunto de costes de las distintas tecnologías, la bomba de calor es la opción más económica. Lo que nosotros pensamos que se necesita es información, mecanismos de financiación y políticas públicas que ayuden a todos los usuarios a instalar los sistemas de calefacción más ecológicos y económicos, como la bomba de calor. Tenemos que pensar en los sistemas de calefacción no como equipos individuales, sino como la infraestructura común del país. Mito 10. Y último, el sistema eléctrico no está preparado para las bombas de calor. En realidad, el sistema eléctrico se adapta continuamente a las transformaciones del consumo eléctrico. Y los estudios muestran que los cambios adicionales aportados por la electrificación de la calefacción también deberían ser asumibles. Un buen ejemplo de todo esto fue la integración de electricidad renovable en la red eléctrica española. Es algo que parecía imposible hace dos o tres décadas, pero que se ha conseguido. Y ya concluyendo, yo diría que la ciencia es rotunda. No hay motivos, ni económicos, ni técnicos, ni sociales, ni medioambientales, para dejar la puerta abierta a la calefacción con hidrógeno. Hacerlo ataría a los hogares al gas fósil durante décadas. Y si hay algo que la guerra de Putin nos ha hecho ver, es que eso no es una buena idea. Sería, además, irresponsable desde un punto de vista medioambiental. Porque si no descarbonizamos la calefacción, no alcanzaremos los objetivos. Si me quedan aún un par de minutillos, os voy a enseñar tres titulares que se han publicado en las últimas semanas. El primero es de la revista Time, dice, Las compañías de gas están promoviendo el hidrógeno para calentar hogares, pero la ciencia no está de su lado. El segundo, revista New Scientist, calentar hogares con hidrógeno es malo para tu bolsillo y para el pelo. Y la tercera, de la revista Nature, exagerar la importancia del hidrógeno pone en riesgo los objetivos de neutralidad clima. En lugar de quimeras, cortinas de humo y espejismos, deberíamos poner todos los recursos y todos los esfuerzos en lo que ya sabemos hacer. Que es rehabilitar viviendas e instalar soluciones probadas y eficientes, como la bomba de gas. Se suele decir que elegir es renunciar. Por suerte, en los próximos meses hay muchas oportunidades políticas para poder elegir y así renunciar a las falsas soluciones. La más importante son posiblemente las negociaciones sobre los reglamentos de codiseño y etiquetado energético de sistemas de calefacción. Esas negociaciones tendrán lugar muy probablemente durante la presidencia española de la Unión Europea, en la segunda mitad del semestre, en la segunda mitad del año que viene. Esperamos y deseamos que el gobierno de España abandere entonces una visión de la descarbonización basada en la ciencia. Y nosotros, desde luego, estaremos ahí para apoyar a esa visión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco, que lo haga. Si puedes dejar de compartir pantalla y así diremos al conjunto de personas que van a intervenir a la Mesa Redonda, que puedan ir ya encendiendo sus cámaras, porque efectivamente yo creo que situabas muy bien el debate y ponías ya sobre la mesa muchos de los elementos absolutamente básicos para profundizar y para debatir. Por eso yo creo que es importante que empecemos ya a desentrañar algunos de esos elementos y que empecemos ya a profundizar en esas cuestiones. Decías, algunos hemos vivido ya esto una vez, es que sois muy jóvenes, hay que ver que aquí hay edades diferentes. Otros en dos ocasiones, en los 90 y en los 70, ya hablabas de que quizá en este momento estábamos ante una mini revolución. Yo no sé si es mini, si es macro, lo que sí que es importante es que necesitamos entender bien. Primero, una cosa que decías y que es muy difícil hacer entender, y es que el hidrógeno no es una fuente de energía, es un vector energético. Primer desafío, hacer entender esa diferencia. Y segundo desafío, que aquí el debate no es tan simple como plantear un tipo de energía que pueda sustituir a todo lo que tiene que ver con los combustibles fósiles, sino que tenemos que ir viendo en cada uno de los usos y en cada uno de los momentos qué es más eficaz y qué es más eficiente. Entonces, bueno, yo creo que nos ha desentrañado muy bien, Francisco Zuluaga, en ese informe, cuáles son algunos de esos principales mitos y probablemente ahora toca ir profundizando en algunos de ellos para entender bien a qué nos estamos enfrentando y en qué consiste el debate. Así que vamos a dar paso ya a esa mesa redonda que decíamos. Comentaba yo al principio que tenemos la suerte de contar hoy aquí con numerosos expertos desde perspectivas muy distintas. Y voy a empezar pidiéndole que encienda el micro para que nos pueda contar alguna cosa a Mar Blázquez. Ella es subdirectora general adjunta de Eficiencia Energética del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Mar, muy buenos días. Bienvenida. Vamos a ayudarte a ver... Ahora, perfecto. Ya te vemos con el micrófono encendido. Muy buenos días. Bienvenida. Muchísimas gracias. Es fundamental, era fundamental que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico participara en esta discusión para entender bien en qué momento se sitúa la discusión. Mar, Francisco ha mencionado que la bomba de calor se puede utilizar en viviendas, en bloques, en conjuntos de viviendas, incluso en redes de distrito, cosa que generalmente no se suele conocer. Está más asociado a las viviendas particulares. Sabemos que esto es algo que en el Ministerio le estáis dando bastante importancia, porque de alguna forma queréis maximizar esa función. No sé cómo veis, en este momento, qué papel puede cumplir y, sobre todo, qué importancia extra puede adquirir el hecho de que no sea solamente para una vivienda individual, sino que pueda tener unos usos mucho más amplios. Lo primero, felicitaros, me parece que es una iniciativa muy interesante profundizar en las distintas tecnologías en las que se está invirtiendo muchísimo dinero en investigación y en desarrollo para tener soluciones alternativas a las fuentes más usadas y conocidas hoy día de energía. En este sentido, el hidrógeno es una de las que ha despertado mucho interés, en las que se está investigando e invirtiendo muchísimo. Y, por tanto, estudiar qué posibles usos pueden ser más interesantes o menos interesantes me parece muy buena idea. También quería decir que, hoy por hoy, y estando abiertos al futuro y a los desarrollos tecnológicos que seguro van a venir, el hidrógeno no lo contemplamos como, insisto, hoy por hoy, como una alternativa de fuente de energía próxima o inmediata para la climatización en los hogares. Insisto, otra cosa es lo que pase a futuro, que, bueno, pueden pasar muchas cosas y espero que buenas, con ese ánimo se está haciendo todos los esfuerzos, no solo económicos, sino de investigación y de conocimiento. La alternativa de las bombas de calor, por supuesto, están contempladas en el Plan Integrado de Energía y Clima Español, y, por supuesto. Pero me alegra que me preguntes por las redes de distrito, porque las redes de distrito, si bien es un elemento fundamental y mayoritario en la aportación de energía térmica y en la climatización de los hogares y edificios, en general, digo, no solo para el uso residencial, sino para otros usos, en el resto de países europeos, o en la mayoría, en España prácticamente no existe. O sea, estamos hablando del 0,18%. Entonces, a nosotros nos parece muy bien el despierre de las bombas de calor, pero nos parecería muchísimo mejor, y es en lo que estamos trabajando, a que esas bombas de calor, más que usarlas de manera individual, vivienda por vivienda, se utilicen de manera integrada, y lo más integrado posible. O sea, apostamos desde la eficiencia energética, que es mucho más eficiente, una fuente de energía para suministrar calor en las viviendas, a 100 viviendas que a una, y a 1.000 viviendas que a 100. En ese sentido, todo lo que sea, y ahora mismo los desarrollos tecnológicos lo permiten, afortunadamente, que las bombas de calor sustituir una caldera comunitaria. Recuerdo también que otra característica española es que el 65% de las viviendas están en edificios plurifamiliares, o sea, plurifamiliares, en edificios pluriviviendas. No son viviendas individuales donde tú puedes poner unos paneles, y puedes poner una bomba de calor, y utilizar distintas fuentes de energía renovable en tu área, en tu vivienda, ni familiar. Son viviendas plurifamiliares. Entonces, claro, vuelvo otra vez a las redes de distrito, o a fuentes de energía lo más integrada posible, porque entonces la flexibilidad que te puede aportar la bomba de calor más alternativas renovables, ¿no?, y posibilidades de almacenamiento son también muchísimo mayores. Entonces, pues bueno, solo insistir en que recibimos con mucho interés vuestro informe. Diría que hoy por hoy estamos en línea con lo que plantea el informe, y sí quería, pues digamos, abogar por las redes de distrito que en España es el 0,18% de la demanda térmica, o sea, nada, y que estamos apostando desde esta subdirección porque ese porcentaje crezca, hacer un porcentaje al menos de una cifra, ¿no?, para el 2030. Sí, que no tengan que ser solamente decimales, ¿verdad? Que no tengan que ser decimales, exactamente. Muchísimas gracias, señora Vázquez. Claro, el razonamiento y efectivamente la lógica de la eficiencia nos lleva a decir que es mucho mejor un dispositivo, ¿no?, para 100 viviendas que para una y mejor para 1.000 que para 100. Sí, hay muchas cosas energéticas. Luego, pues lo que se dice, ¿no? Aquí en verano se crea esta isla de calor. Imaginaros todas las bombas de calor, ahora aires acondicionados, a lo mejor utilizando otras tecnologías, pero da igual, todos emitiendo el calor hacia afuera, ¿no?, con lo cual la bomba trabaja con más esfuerzo. Bueno, en fin, hay muchas consideraciones que favorecen esta integración de la fuente energética para el suministro de calor en las viviendas. Déjame que le pregunte algo relacionado, porque están empezando a llegar comentarios y preguntas por el chat, que, por cierto, aprovecho para recordar a todos los que nos están viendo que cualquier pregunta, comentario, sugerencia se puede ir poniendo ya por el chat directamente. Yo intentaré darles cabida a todos a lo largo de la conversación. Sarah Oppenheimer felicita a ECODES por la iniciativa, por el informe y pregunta, España es uno de los pocos países de la Unión Europea que no tiene una fecha concreta para prohibir calderas de combustibles fósiles. ¿Existe alguna noticia a este respecto, algo que no sepamos y que podamos avanzar? Que yo sepa, no tengo nada nuevo que decir. Vale, perfecto. Y también hablar respecto a los mecanismos de financiación. Perdona, no tengo nada nuevo que decir sobre esa prohibición en el uso de calderas, entiendo que para nuevos edificios, pero sí es verdad que desde la Administración General del Estado hace ya años que no se subvenciona nada de calderas, digamos, o rehabilitaciones donde se utilicen o se repongan calderas que utilicen fuentes de energía fósil. Eso es verdad, pero la prohibición no tengo constancia de ninguna fecha. De acuerdo. Siguiendo con temas de financiación, que es otra manera de incentivar o de desincentivar, pregunta también, Sara, y es algo que yo creo que es importante resaltar. ¿Existen mecanismos de financiación que aseguren el despliegue de la bomba de calor en estos momentos o van a existir? Bueno, pues que yo sepa, sí. El IDAE ya tiene convocatorias para el apoyo de la implementación de fuentes de energía renovable incluyendo, vamos a decir, la bomba de calor publicadas. Ahora, bueno, sí, juraría que ya están publicadas las convocatorias. Lo digo porque están las órdenes de bases y luego la convocatoria. Y pudiera ser que alguna convocatoria no estuviera, pues estaría a punto, vamos. Eso es el principal canal de financiación del Next Generation en el ámbito energético. Perfecto, pues entonces tenemos la iniciativa reglamentaria ya, ¿no? Es decir, aquellas normas que nos van a ayudar a desarrollarlo, tenemos la financiación. No, pero sí, claro, tenemos la financiación de las convocatorias del IDAE apoyando este tipo de instalaciones, pero luego están las ayudas también del PRTR en el MIGMA, donde se apoya la rehabilitación energética de edificios, entre la que está el poner, cambiar, digamos, las fuentes de energía y de climatización del edificio. Exacto. El ámbito es... y luego en la senda del PENIE, la bomba de calor es clarísimo de aquí al 2030. O sea que eso está. Fenomenal. Tenemos entonces esa voluntad política plasmada en el PENIEC, tenemos en estos momentos todo lo que se está planteando a nivel no solamente de viviendas particulares, sino también de edificios, incluso de distritos, por lo tanto un impulso importante, los mecanismos de financiación del plan de transformación y resiliencia y esos instrumentos de LIDAE. Sí, ¿querías añadir alguna cosa más? Sí, sí, que tanto en edificio residencial como en terciario. Perfecto. Fenomenal. Lo dejamos aquí de momento, si me permite, señora Brad, que ya sí después continuamos y retomamos el debate. Vamos a dar ahora paso a... Hemos tenido la visión importantísima, imprescindible, del Ministerio para la Transición Ecológica y podemos ahora dar voz, dar espacio a otra voz que era de la iniciativa privada en este caso. Nos acompaña hoy Samuel Pérez, él es jefe de análisis de prospectiva en hidrógeno y calor en la dirección de innovación de Iberrola. Señor Pérez, muy buenos días. Muy buenos días, me ha encantado de estar aquí y espero aportar algo de luz a todas estas cosas que van saliendo y que, bueno, pues han sido preguntas que nos han salido en los últimos años y que hemos ido intentando responder. Así que, en la medida en que pueda ayudar, pues... Pues eso es lo que queremos, que nos ayude también a responder algunas preguntas, porque Iberdrola acaba de inaugurar, hace poquito, este mismo año, una de las mayores plantas de hidrógeno verde en Europa, en concreto destinada a la fabricación de fertilizantes. Vemos una inversión muy importante, una planta muy concreta de hidrógeno verde con un destino también muy específico, que es el tema de los fertilizantes. Entonces, ¿cómo se plantea Iberdrola esta estrategia de diferentes inversiones en distintos tipos de energía para distintos usos? ¿Cómo veis esta visión estratégica? Bueno, pues todo esto encaja justo en lo que hemos estado escuchando en esta última media hora. El hidrógeno verde, porque es el único que nos interesa ahora, los demás son... Las maneras de producirlo tienen muchas emisiones. Entonces, como referencia, siempre el número 10 aparece a menudo alrededor del hidrógeno, por cada kilo de hidrógeno se producen 10 de CO2. Con eso ya, si lo hacemos con gas natural, que es más limpio que hacerlo con carbón, que es mucho más, ¿no? Entonces, cuando lo haces mediante electricidad renovable, las emisiones son nulas, hay emisiones luego en la fabricación y todo eso, pero eso ya entra en muchísimo detalle. Y todo depende, como yo llevo trabajando en innovación un par de décadas, así que la innovación siempre es bienvenida. Lo que pasa es que hay que ver hasta dónde podemos llegar con ella. Y para producir hidrógeno, que como os he dicho antes, es algo que hay que fabricar, no es algo como el gas natural que pincha si sale, la innovación aparece en los equipos necesarios para fabricarlo. Y resulta que en el coste final de producción del hidrógeno, en número gordo, sin entrar en demasiado detalle, aproximadamente un 70% depende de la electricidad renovable que utilices, que afortunadamente es barata. Y solo un 30% depende de los equipos. Entonces, toda la innovación, bienvenida, pero no esperemos que nos vaya a salvar porque vaya a bajar los costes de manera drástica. Y aquí nos encontramos con un concepto de economía que además se ha puesto sobre la mesa ahora mismo con toda la crisis del gas natural y es el coste de oportunidad. Si yo produzco electricidad renovable muy barata y tengo dos potenciales usos, uno que tiene que ser hidrógeno a bajo precio porque si no, no tendría sentido y otro que es utilizar esa electricidad renovable para los montones de usos que la electricidad puede tener. Y estamos hablando de que para descarbonizar la sociedad, probablemente solo utilizando electrificación llegaríamos al 70-75%, hablo en el futuro, hablo en dos, tres, cuatro décadas. Y se me ha ido el hilo, pero disculpadme. Bueno. Para conseguir el 70-80% de electrificación. Y resulta que el mercado eléctrico te está pagando más de lo que te pagaría el productor de hidrógeno, porque si no el de hidrógeno estaría fuera del mercado, pues resulta que la clave está en que promocionemos suficientes renovables para alimentar, por un lado, la electrificación, que tenemos la suerte que es muy eficiente y lo estamos viendo con la bomba de calor que habéis estado comentando ya. Y que nos quede también suficiente recursos financieros y recurso renovable para alimentar este hidrógeno verde. Por eso, como decía Francisco, esto es como el caviar. El hidrógeno verde es tan valioso que no se puede utilizar para quemarlo. Es como quemar billetes de 50 euros. Probablemente no sea la mejor idea. Entonces, ¿por qué nosotros hemos desarrollado un proyecto relacionado con el amoníaco? Porque el amoníaco, si recordáis la fórmula, es nitrógeno-hidrógeno. Yo no puedo sustituir el hidrógeno por nada. Necesito el hidrógeno en la molécula de amoníaco. Por lo tanto, lo único que puedo hacer es limpiar la fabricación de hidrógeno para producir fertilizantes verdes que los vamos a necesitar para alimentar la población mundial que creo que la semana pasada alcanzó una cifra redonda de estas espectaculares que nos hacen ver la necesidad de los fertilizantes. Como decía Francisco, si dedico parte de esos recursos a quemar el hidrógeno en una caldera, estoy compitiendo con el que va a producir los fertilizantes y por lo tanto estoy encareciendo el precio de la comida que vamos a tener todos. Hay que decidir en qué lo utilizamos. Entonces, tampoco quiero dar la impresión de que el hidrógeno es algo que no tiene futuro. Todo lo contrario. Tiene un futuro enorme. Actualmente se utilizan 900 millones de toneladas de hidrógeno y simplemente limpiando eso ya eliminaríamos... Perdón, me he saltado un cero. Se producen 90 millones de toneladas de hidrógeno que emiten 900 millones de toneladas de CO2. Si limpiamos el hidrógeno, quitaríamos un 2% de las emisiones mundiales. Solo con eso, sin inventarnos usos nuevos, ya es un reto tremendo. Sin embargo, casi siempre se habla del hidrógeno en el transporte, el hidrógeno en la calefacción. Esos no son buenos usos y está relacionado con la eficiencia. Un coche de baterías tiene una eficiencia entre el 70 y el 80%. Un coche de hidrógeno en número gorda alrededor del 25%. Le pasa igual a la gasolina, lo que pasa es que la llevamos utilizando tanto tiempo que no nos damos cuenta de ello. Entonces, no hay color. Es imposible que puedan competir un vehículo de baterías con uno de hidrógeno, por mucho que salgan... Hay un montón de reportajes que salgan. Y con la calefacción pasa igual. Una bomba de calor con un rendimiento del 300-400%, porque lo que hace es mover calor de un lado a otro, gana por goleada, como en el primer partido del mundial, a las calefacciones de hidrógeno. Y además es más caro, porque el hidrógeno, además de fabricarlo, hay que transportarlo. Como también ha dicho Francisco, no existen las infraestructuras. Y a menudo se habla del famoso blending, que es mezclar hidrógeno con gas natural y llevarlo hasta los puntos de suministro. Pero esto tiene límites, por un lado, regulatorios, como mucho del 5%, y desde luego un montón de límites técnicos. Pero sobre todo tiene el límite de la lógica. La cantidad de energía que hay por unidad de volumen en el hidrógeno es un tercio de la que hay en el gas natural. Entonces, si por ejemplo sustituyéramos un 10% de la cantidad de gas natural en una tubería por hidrógeno, solo estaríamos sustituyendo un 3% de la energía y, por lo tanto, reduciendo las emisiones solo en un 3%. A cambio de una inversión milmillonaria en cambiar los compresores, en cambiar las válvulas, probablemente en cambiar muchas de las tuberías, no tanto las que están en las ciudades, que son de materiales plásticos y sí que estarían preparadas, pero sí en las tuberías de transporte, en los gasoductos que atraviesan el país. Entonces, el resumen. El hidrógeno, muy importante en aquellos usos en los que no hay alternativa. Fertilizantes, la producción de acero que no hemos hablado, pero ahora mismo la única manera de descarbonizar la producción de acero y representa el 7 o el 8% de las emisiones mundiales es utilizando hidrógeno verde. Y aquí tenemos igual otros montones de millones de toneladas, es decir, sí que hay mercado para el hidrógeno verde, pero tenemos que dedicarlo en aquello en lo que es la mejor alternativa. No podemos distraer recursos, como decía Francisco, en otros usos en los que hay una alternativa, como la calefacción, puede ser las bombas de calor, que son fantásticas, o en el transporte ligero, que tenemos los vehículos de batería. Pero es que ocurre también con los camiones. Los camiones van a ser de batería, tardan 5 años, tardan 10, pero van a ser de batería también. El hidrógeno hay que utilizarlo donde es necesario, no en aquellos sitios donde no hace falta. Y eso es un poco el resumen de la estrategia de Iberdrola, por eso nos hemos metido en amoníaco, por eso estamos mirando para entrar en acero y por eso estamos mirando sustituir los combustibles marinos por otros basados en hidrógeno, probablemente, si se pudiera, utilizando amoníaco como vehículo. Ese es un poco el resumen rápido de la estrategia de Iberdrola en hidrógeno. No, no, rápido, pero muy claro. Muchísimas gracias, señor Pérez. La verdad es que probablemente estamos asistiendo a un debate todavía joven y necesitamos algo de madurez a la hora de entender en el debate público qué supone exactamente el hidrógeno y dónde es más eficiente usarlo y dónde no. Pero yo creo que esto es típico de cada vez que surge una innovación con un impacto social importante, el debate necesita coger una madurez y necesita su tiempo, ¿no? Porque efectivamente las comparaciones están claras en materia de calderas, de calefacción, que ahora mismo lo que más nos centra en este informe, gana por goleada, como decía, como el primer partido del Mundial, probablemente porque el rival no está preparado tampoco, ¿no? Con lo cual es absolutamente asimétrico en esos términos. Me parece muy interesante que hayas explicado... Sí, sí, por favor. Es solo un comentario. Hay algo que es muy bueno del hidrógeno y que a la vez es muy malo, y es que cuando el hidrógeno se quema no produce CO2, produce agua. Eso lo hace extremadamente atractivo para hablar de él, pero precisamente el uso quemando hidrógeno es de los menos atractivos de todos los posibles usos del hidrógeno. Hay uno del que se habla muy poco, que es cambiar toda la industria de la química, que ahora está basada en hidrocarburos procedentes del petróleo, en hacerla en base a hidrógeno verde y añadiéndole el resto de los elementos que hagan falta. Es decir, cambiar la base de la química y eso eliminaría otra enorme cantidad de emisiones. Pero no hay que quemarlo. Queda claro. Muchísimas gracias. Le iba a comentar que es muy importante la mención al tema del blending. Había una pregunta de Ignacio Navarro en el chat que decía me gustaría que se explicase más la necesidad del blending para el transporte del hidrógeno con la red gasística actual. Yo creo que ha quedado comentada. Habría mucho que hablar con esto. No sé yo si es lo mismo una red gasística que después se intenta reciclar para el hidrógeno que una red de hidrógeno que en un momento determinado también puede utilizarse para el gas. Lo digo pensando en el debate del Mizcat, del Barmar, todo eso, pero lo vamos a dejar aquí porque si no nos dispersaremos. Quizá después de la discusión podamos retomarlo, simplemente apuntarlo como elemento. Muchísimas gracias, señor Pérez. Vamos a irnos a otro ángulo, a otro punto de vista de este debate que es fundamental, que es el de los instaladores. Es decir, aquellas empresas, aquellos profesionales que están en el día a día de cómo se instalan este tipo de tecnologías que además son los que mejor conocen qué es lo que los consumidores están demandando, etcétera, etcétera. Así que me gustaría saludar a Blanca Gómez. Buenos días, Blanca. Bienvenida. Buenos días. Buenos días. Blanca es directora de la Confederación Nacional de Instaladores y en esa medida, a medida en que está en esa posición, tiene acceso a mucha información directa de lo que está pasando sobre el terreno, de lo que está pasando en el día a día. Ahora, Blanca, ¿qué os dicen vuestras empresas? ¿Hay una demanda de calderas de hidrógeno? ¿Se conoce este debate? ¿Se conocen las disyuntivas que se están planteando aquí? ¿Se plantea si el hidrógeno es lo más eficiente para una caldera? Cuéntanos cómo lo están percibiendo los instaladores. Bueno, un aspecto son los profesionales, los instaladores, que yo separaría de los usuarios, que son las personas que al final tienen las instalaciones y toman la decisión final de hacer un cambio, hacer una inversión, etc. Las empresas instaladoras están muy al día en todas las tecnologías, en todas las fuentes de energía, y el hidrógeno lo ven como algo muy lejano, es decir, como algo en vías de desarrollo, ya lo habéis explicado aquí perfectamente, en investigación, algo que todavía no ha llegado al usuario final, no ha llegado todavía a estar implantado, no existen calderas de hidrógeno, ahí sí es cierto que algún fabricante ha sacado alguna caldera de hidrógeno, pero no se están instalando porque no están las redes adecuadas para el hidrógeno, el blending sí que está empezando un poco a desarrollarse, pero el instalador sabe que de momento el hidrógeno no se puede instalar, simplemente es un vector energético que no se puede instalar, y todavía quedan años, calculamos que 2030 quizás empecemos a ver algo más práctico, y hasta el 2050 quizás no sea algo que esté más desarrollado. Como bien comentabais, hay que discernir muy bien los usos, el uso más dirigido al usuario final doméstico y el uso más industrial, nosotros también vemos el hidrógeno más enfocado al uso industrial, que es donde realmente no tienen otra alternativa. En cuanto al usuario final, el usuario final ahora mismo está en una posición un poco perturbadora porque está recibiendo muchísima información de muchos puntos muy confusa para él, porque él no habla nuestro idioma técnico, y entonces no entiende. Primero han empezado los contadores de consumo, ahora los fondos Next Generation, le torpedean por un lado y por otro, pregunta a un vecino, una empresa le dice que cambie la caldera, que le compensa, otra le dice que espere, otra que no, que le interesa más bomba de calor. Entonces el usuario está bastante desorientado. El instalador, que es quien llega realmente como persona técnica a él, es el que finalmente le informa, le asesora, y es muchas veces el instalador con el usuario final los que tienen que tomar una decisión. En esa decisión, los parámetros importantes que el instalador tiene en cuenta son la eficiencia energética de la instalación, el ahorro que le puede representar a ese usuario, el periodo de amortización de ese coste de la instalación, y luego por supuesto los parámetros de seguridad que son muy importantes, la seguridad industrial, parámetros de salud, la instalación tiene que ser saludable, y por supuesto sostenibilidad y medioambientales. En esa balanza se colocan todos esos aspectos y ahí se barajan las posibilidades y lo que sí que es cierto es que el usuario final, al final de esos aspectos, el que más valora es el tema económico. Eso es algo que nosotros muchas veces nos olvidamos, pero lo debemos tener muy presente porque a la hora de tomar una decisión, aunque sabe que lo mejor para su instalación, para su confort, para su salud, para el medioambiente es X, que puede ser la bomba de calor, en la balanza tiene un aspecto económico importante que es el coste, y ahí tiene que tomar una decisión. Entonces, eso también es muy importante valorarlo, las ayudas ahora son muy importantes, todas las ayudas que el ministerio ha puesto a disposición de usuarios, sean empresas o sean particulares, pero el acceso a las ayudas todavía es complejo, no es fácil y hay que mejorar esa posibilidad, esa gestión de la ayuda, ese miedo, perder ese miedo a obtener la ayuda, que se le pague. Entonces, es un poco el panorama actual en cuanto al usuario final. El usuario final de hidrógeno prácticamente oye hablar mucho, pero no lo ve accesible, ni lo ve ni lo entiende para su instalación y a nivel de instalador, como te comentaba, pues lo vemos a largo plazo. Está todavía para nosotros en fase de desarrollo, las redes tendrían que adaptarse, en fin, es algo que todavía no lo barajamos como posibilidad para instalar a nivel de usuario final. Muchísimas gracias, señora Gómez. Es decir, a día de hoy no es una alternativa, no está suponiendo que sea algo que se esté planteando ya de una forma inmediata y probablemente diferenciando entre esos usos que se está hablando de aquí, se siga en esa línea, no existe en estos momentos esa percepción. Bueno, hacía usted referencia a todo lo que son, a la diferencia entre los instaladores y el público en general, pero efectivamente cuando abrimos estos debates llegan al conjunto de la población, aunque lleguen de forma diferente y específica a aquellos profesionales que están más directamente implicados. Así que hemos querido invitar hoy también aquí a Pedro Ruiz, que es responsable de estudios y legislación de la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización, que nos puede aportar esa perspectiva. Desde los fabricantes, ¿cómo lo están viendo? Señor Ruiz, muy buenos días, encantados de tenerle aquí. Seguro que tiene cifras, seguro que nos puede dar alguna estadística desde el otro lado, desde el lado de las bombas de calor. Se están instalando bombas de calor en estos momentos en España, ¿cuántas, dónde, cómo? ¿Qué dicen las cifras? En el año 2021 se instalaron dos millones de bombas de calor en Europa, dos millones de bombas de calor en Europa. Hay una revisión de cuatro millones en 2024, o sea, dentro de dos años, y hay una revisión de doce millones de bombas de calor en Europa en 2030. Estos números, aunque nos parecen muy grandes, no lo son tanto. En 2021, los datos de la Agencia Europea de Bombas de Calor nos indican que solamente en el año 2021 se instalaron doce millones de bombas de calor en China, siete millones de bombas de calor en Japón, cuatro millones en Estados Unidos, y solamente dos millones en Europa. Es decir, Europa está a la cola desde hace bastantes años en la instalación de bombas de calor a lo que ocurre que ahora con el plan Repower, como bien decía antes, y ahora vamos en camino de coger realmente la senda correcta a la hora de dejar de emitir. Pero bueno, los fabricantes estamos preparados, tenemos las fábricas preparadas. La planificación desde el punto de vista europeo es una cosa que pedíamos desde hace años y saben exactamente cuáles iban a ser las exigencias desde el punto de vista de la industria. Y nada, tenemos todos los ejes que están engranados para suministrar a bombas de calor que hay con nosotros. Y bueno, está dando unas cifras espectaculares. Si no he apuntado mal, se habla prácticamente de duplicar en dos años o de triplicar de aquí al 2030, si no he escuchado más. Sí, dos años en el 2024. Duplicar en dos años, eso es. Dos años, efectivamente. Estamos hablando fundamentalmente de bombas de calor dirigidas a viviendas individuales, a bloques colectivos o incluso a redes de distrito, que se comentaba al principio. La tecnología está en todos los ámbitos de esas demandas. Tenemos bombas de calor domésticas que vienen sin familiares, bombas de calor de 1 megavatio, 2 megavatios, 5 megavatios para centralizada, bombas de calor para sistemas híbridos, es decir, coincido con la señora Blázquez que para transportar a una persona, pues un coche es un buen sistema, para transportar a cientos de miles, la idea es utilizar transporte público o transunidades de función centralizada. Aquí hay un inciso y corremos un riesgo que ya hemos visto en otros años, que es también en germanizar la normativa, en germanizar la dirección. Decía antes, Francisco, con un buen... Perdón, perdón, yo no estoy escuchando muy bien. Sí, germanizar, decíamos antes, corremos un riesgo en germanizar la normativa y germanizamos también un poco las soluciones. Decía antes, Francisco, que España va a tener la presidencia en el segundo semestre. Se va a venir muy bien porque la quimiotología alemana no es la misma que la quimiotología española y cuando nosotros pensemos en estas soluciones, que además debería fenomenar lo que ha dicho Blanca, del cortísimo plazo en el que los usuarios piensan, no podemos pensar en este invierno, tenemos que pensar en los próximos 20, 30 inviernos y veranos. Y veranos. La bomba de calor no solamente produce calefacción y ACS, también produce refrigeración y va a hacer falta. Entonces, en estas unidades centrales tendremos potencia para hacer ACS, calefacción y refrigeración sin ningún problema. Y ya un último inciso, ACS es la asociación de fabricantes de equipos de climatización que incluye a más de 84 empresas no solamente de bomba de calor, sino también de ventilación y regulación en control. Y en ventilación estamos francamente preocupados por la evolución que se está dando a las reformas de edificios. Se están reformando edificios, se están reformando los aislamientos, pero se están olvidando de que tenemos que respirar dentro de los edificios. Ayer teníamos un segundo, el tercer congreso de calidad internacional del interior y se habló de este tema. Es decir, hay que reformar los edificios, hay que utilizar, cambiar el sistema de producción de combustible fósil a sistemas neutralizados, pero no podemos olvidar también de que la ventilación, especialmente con recuperación de calor, es necesaria. No podemos abrir ventanas en edificios, pero entra ruido, entra insectos, entra polución y eso es otra de las ventajas también de la bomba de calor. No solamente descarbonizamos, dejamos de emitir CO2, sino que dentro de las ciudades dejamos de quemar cosas y dejamos de combustir contaminantes y tenemos un aire más limpio también en las ciudades. Es otra, quizá es un momento muy bonito en la historia de la técnica para conseguir ciudades más limpias, con menos polución, con consumo de energía renovable y a un precio además razonable, con una tecnología que ya está inventada como decía Francisco hace cinco años. Creo que hablan por sí solos. Muchísimas gracias. Hay en el chat también alguna pregunta sobre el tema del código técnico de la edificación y de cómo las administraciones locales están promoviendo unas tecnologías o otras. Luego en el debate las recuperamos, pero antes vamos a irnos a escuchar una de las perspectivas que está siempre en el centro de este debate, que llevamos nombrándolo desde el principio, que es la de los consumidores, la de los usuarios finales. Javier Pablo García, muy buenos días. Javier Pablo es director del Área de Energía, Movilidad y Electrodomésticos de OCU, una de las organizaciones de consumidores referentes en estos temas. Javier, el año pasado publicasteis un estudio en el que comparabais las diferentes opciones de descarbonización para usos de calefacción. Entre ellas se comparaba la bomba de calor por un lado, el hidrógeno, la caldera de hidrógeno por otro. ¿Qué os decía ese informe? Cuéntanos todo lo que puedas. En primer lugar, muchas gracias por haber contado con nosotros en este interesante debate y conocer, aunque ya conocía el estudio de Francisco, que realmente es interesante. Una de nuestras preocupaciones, y como se ha dicho, es al final que el consumidor esté bien informado y con una información que intentamos que sea fidedigna. Bueno, pues aprovechamos la oportunidad que tuvimos de participar en un estudio con otras organizaciones europeas, en Italia, también en países más fríos como Polonia y la República Checa, para ver cómo podía abordar, digamos, el consumidor la descarbonización de la climatización, ya que tiene demasiada importancia. En España es el 42% de las emisiones, vamos, del consumo de energía en el hogar, y más el 18% del agua caliente. Entonces, vimos en un horizonte de 2025-2040 cuál podía ser las soluciones para descarbonizar. Lógicamente no pudimos abarcar todas las que nos hubiese gustado, pero bueno, sí que estuvimos comparando la solución de bomba de calor frente a lo que es caldera de hidrógeno y frente también a soluciones intermedias como podría ser una hibridación. Y también cómo podía afectar los cambios de mejora de eficiencia en los hogares con la utilización de esos sistemas de calefacción. La conclusión era bastante clara al final, tanto en vivienda individual como en vivienda colectiva, es que la bomba de calor era el sistema más económico desde el punto de vista de los consumidores, más que las bombas de calores, más que los sistemas híbridos y mucho más también que el sistema de hidrógeno. Incluso cuando hablábamos de los costes, lógicamente teníamos en cuenta todo lo que es el coste de instalación, el coste de mantenimiento y lo que serían los costes de... Tengo aquí, de repente se deben haber puesto aquí hacer alguna obra, perdona. Pero bueno, y los costes de... Lo que es el coste de utilización. Entonces, bueno, la diferencia era clara y salía siempre la bomba de calor como el equipo, vamos, o la tecnología más ventajosa. Incluso cuando aplicábamos ya medidas de eficiencia, digamos, de renovación de viviendas, lo que era vivienda o pequeña renovación o gran renovación, pues bueno, ahí lógicamente los costes de utilización bajaban en todos los casos, pero seguía siendo la bomba de calefacción más eficiente. Y incluso también estuvimos... El estudio contemplaba lo que ha comentado Mar, el tema de los district heating, que es cierto que aquí en España todavía están poco desarrollados, pero bueno, la utilización de distintos sistemas en district heating con producción mediante bomba de calor o sistemas híbridos o sistemas mediante hidrógeno y también resultaba bastante interesante. O sea, económicamente salía mejor para dar la bomba de calor desde el punto de vista de los consumidores. Entonces, para nosotros yo creo que es importante al final que al consumidor le llegue una información, como habéis comentado, clara, clara y veraz, que no le confundamos de que hay cosas por ahí, sino de, bueno, pues decirle, oye, esto es la realidad, el hidrógeno ahí está y es un vector importante, como ha comentado Samuel y todos. Y pensamos nosotros también que debe estar dedicado a otro tipo de utilización que no sea, en este caso, en la climatización. Pues muchísimas gracias. ¿Tenéis la percepción de que esa información esté llegando bien a los consumidores? Oye, perdonad, es que me dicen que está sonando la alarma, que el problema es que estaba sonando la alarma del edificio, entonces que tengo que evacuar. Corre, 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 no sea que no sea un simulacro. Lo que ha pasado. Nada, nada, muchísimas gracias. Esperemos que no sea nada, Javier. Bueno, pues vamos a continuar, esperemos que sea un simulacro, sin más de estos que nos avisan para que sea un simulacro de verdad. Esperemos que así sea y que no haya habido mayor problema. Bueno, pues vamos a pasar la palabra a Mario Rodríguez. Mario Rodríguez es director de Transición Justa y Alianzas Globales en ECODES y nos gustaría pedirte una reflexión una vez que hemos oído las perspectivas desde la Administración, desde la Unión Europea, desde el Ministerio de Transición Ecológica. Hemos pasado después por el sector privado y hemos visto tanto desde la parte de una gran empresa como es Iberdrola, pasando por la Confederación Nacional de Instaladores, la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización, también la perspectiva de los consumidores por medio de EUQ. Desde una organización como ECODES, que es la que promueve este informe y la que promueve este proyecto, ¿cómo consideráis que tenía que plantearse la estrategia de las calderas del hidrógeno y qué papel juegan en esta transición, o que tienen que jugar en esta transición ecológica y en esta descarbonización de la economía? Sí, hola. Gracias, Cristina. Muchas gracias a todos los participantes, ponentes y los que están escuchando. Yo creo que es un debate muy importante, sobre todo en un contexto de transición y esto es la clave de todo. Estamos en una transición donde va a haber ganadores y perdedores, como en cualquier transición. La cuestión es cómo ayudamos a esos perdedores a que se enganchen a esta. Evidentemente, todo, como se ha dicho en las distintas ponencias, el sector de las calderas de gas actual necesita un futuro, necesita tener un camino donde poder reinsertarse, por decirlo así. Y de ahí esa insistencia en este tipo de proyectos cuando está demostrado que el hidrógeno es mucho menos eficiente que la bomba de calor, cuando además el hidrógeno, como se ha dicho, va a ser vital para sectores muy extensos. Se ha hablado de la industria de forma somera del transporte marítimo que supone el 95% del comercio mundial. La aviación todavía no ha salido al debate porque está más lejana. Es decir, el hidrógeno, se decía que era el caviar, el champán, va a haber poco hidrógeno y mucho donde usarlo. Y además es un tema importante que quizá a veces perdemos la perspectiva y es que para producir hidrógeno, a ver, hace falta energías renovables y las energías renovables tienen un alcance importante porque la fuente de la que se nutren es infinita, pero la forma de captarla no lo es porque existen una serie de minerales necesarios para estas energías que la hacen, que tengan un alcance no infinito. Es importante tenerlo en cuenta porque durante esta transición vamos a tener que usar muy bien el dinero y vamos a tener que usar muy bien en, si va a decir la expresión coloquial, en qué cesta ponemos cada huevo. Porque estamos nada menos que cambiando el sistema energético global y el modelo económico, cómo nos alimentamos, cómo nos movemos, etc. En el caso de la caldera de hidrógeno se produce un símil parecido al sector automovilístico. No solamente ahora con la pila de hidrógeno, sino cuando se empezaron a utilizar los biocombustibles, esas mezclas con bioalcoholes, con la gasolina, con el diésel, que lo pretendían era extender de alguna forma la vida de los combustibles fósiles porque realmente el porcentaje que había de esas sustancias era muy limitado. Ocurre lo mismo con el tema de las calderas. El tema de la caldera de hidrógeno no es algo tan simple como cuando uno pasa de propano a gas natural que te cambian el quemador y parece que ya funciona. Digo porque desde el punto de vista del consumidor quizás esto sea más visual. No es algo tan simple. Y es una quimera el pensar que la red gasística actual de combustible fósil de gas natural va a ser automáticamente el lugar por el cual va a circular el hidrógeno. Esto es una falacia, no es así. Y esto es algo que está estudiado. Y es algo que ha ocurrido en el debate, como se decía antes, me resisto a comentarlo con el gasoducto entre Barcelona y Marsella, el anterior era el Midcat. Realmente es una cohesión de gas natural para dar salida al gas de las regasificadoras hacia Europa. Yo creo que hay que decir las cosas claras. Cuando se pretenda producir hidrógeno suficiente para que vaya por ese gas a Europa podríamos estar, no sé, en el 2070, 2080 dado el índice de producción del hidrógeno. Por lo tanto, yo creo que conviene no hacernos trampas al solitario. En el caso de la calefacción que es clave, se ha dicho antes, en el sur de Europa se hablaba de la germanización del debate y es importante lo que se ha dicho. Porque estamos en un escenario de emergencia climática y de adaptación. Yo hace 10 años no habría hablado de adaptación, ahora es imposible no planteársela. Y en el sur de Europa y mucho más abajo en el sur global va a hacer falta climatizar, no solamente calentar. Y en ese contexto, cuando uno ve que las escuelas están a 40 grados en junio o los centros de trabajo superan ampliamente las normas de la OMS de 27 grados en los interiores, tenemos que prepararnos para la climatización. Y ahí es donde, evidentemente, tenemos que ver ese asunto de forma global. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer? Por un lado, calentarnos con gas y a la vez poner aire acondicionado. No tendría sentido en términos de eficiencia y rentabilidad. Por lo tanto, lo que sí es cierto es que como la transición tiene que ser justa, tenemos que apoyar, empujar, acompañar a los sectores que van a perder en esta transición, los sectores dependientes de los combustibles, fuéseles, incluidos las calderas de gas, para que vayan a transformación hacia otros tipos de sectores productivos. Y es ahí donde, efectivamente, las ayudas tipo fondos net generation o otro tipo de ayudas públicas deben ir encaminadas. Lo que no puede ocurrir es que pase como ocurrió en este país con los altos hornos, con la hidrometalúrgica, con la naval, que son sectores que se abandonan a su suerte sin que haya un acompañamiento. Entonces, yo puedo entender el temor y la angustia del sector del gas, me da igual que sea gas natural u otro tipo de gas. También todavía hay muchas calderas de butano, de propano, es muy diverso el tema de la calefacción a nivel de este país, según si es zona rural, si es zona urbana, es mucho más complejo que un simple gas natural. Hay que acomiar ese sector productivo para que se reconvierta con formación, con cambio tecnológico, con diversificación y hay que tener que haber muchísima más información al consumidor de qué significa ese cambio. Porque la gente no entiende, lo decía muy bien el representante de OCU, qué significa pasar a bomba de calor en sentido amplio. Hace falta mucha más información. Yo, bueno, no he vivido la crisis de los 70 si era de los 90. Venga, venga. Sí viví el cambio del carbón al gas y ahora vamos a vivir el cambio del gas a la bomba de calor. Lo que a la gente le hace falta es información, apoyo económico mucho más decidido. Ahora es mucho más tímido que el que se da al sector del automóvil, por ejemplo, con los planes MOVES. Hace falta un plan MOVES, un plan parecido al del automóvil tan ambicioso porque realmente esos planes lo que pretenden es mantener un sector económico. Ahora tenemos que apoyar con esas ayudas al usuario para que el sector de la producción de bomba de calor vaya creciendo y vaya abaratando los costes. Los pioneros siempre van a pagar más y es posible que al principio sean las clases medias, medias altas las que empiecen a mover el mercado porque los más vulnerables no van a poder hacerlo. A medida que el mercado vaya creciendo se va a ir abaratando el coste. Por eso es muy importante ahora la ayuda pública y Europa tiene un escenario inimaginable hace cinco años con dos next generation por ejemplo que se pueden aplicar podría haber un perte de la calefacción perfectamente que impulsara esto y no se ha hecho no sabemos por qué y luego un dato y acabo que siempre hablo demasiado que no sé en el debate europeo si se está barajando como pasa con el automóvil en el 2035 un face out si se está barajando que en el entorno del 2029 2030 se vayan a prohibir las nuevas calderas de gas es una propuesta todavía no sabemos en qué va a quedar pero está ahí en el debate Europa ya se lo está planteando como ha hecho por ejemplo con el automóvil y conviene que esto sea tenido en cuenta por lo tanto yo creo que que no podemos desperdiciar activos económicos tecnológicos como el hidrógeno para la calefacción o el sector de automoción incluido vehículos pesados porque sencillamente lo necesitamos para cambiar todo el sistema de transporte marítimo mundial aviación e industria por lo tanto sería absurdo el plantearnos que gastar eso en coches o en calderas esta es un poco la visión que tenemos pero siempre tenemos una visión de equidad y de justicia social no podemos dejar abandonar el sector de las calderas de gas o el sector gasístico a su suerte y hay que acompañar sobre todo a los más vulnerables para ese cambio que tienen que hacer en sus casas transición justa transición o es justa o no será cada día tenemos más muestras de esto muchísimas gracias señor Rodríguez amigo Mario muchísimas gracias por esas reflexiones vamos a ir dando tenemos todavía unos minutitos podemos ir dando paso a una de las cuestiones que voy a intentar agrupar también que han aparecido en el chat porque está siendo un chat bastante activo Ignacio Navarro nos pregunta dice desde las administraciones locales se tiende a penalizar las bombas de calor como fuente renovable para producir agua caliente sanitaria frente a las producciones mediante energía solar térmica se plantea tratar de estandarizar los criterios desde el gobierno para no penalizar la bomba de calor como renovable para producir agua caliente sanitaria no sé Mar si puedes contarnos algo abre el micro que estás muteada es que estoy con el porque he tenido problemas con el ordenador y con el ordenador me manejo pero con el móvil no me manejo bien yo no tengo conocimiento de eso que me preguntas de que se vaya a facilitar o a desarrollar una regulación para evitar esto que estás contando entonces la respuesta es que no lo sé pero aprovecho que me preguntas para decir una cosa que no he comentado antes y que quisiera comentar estamos haciendo un esfuerzo enorme desde la asociación de eficiencia energética para desarrollar un nuevo mecanismo de ayuda a actuaciones de eficiencia energética que son los certificados de ahorro energético aquí los llevamos los CAES que han tenido mucho éxito en otros países como Francia o Italia y creemos que aquí en España pueden dar mucho juego esto el mecanismo lo que facilita se reduce absolutamente muchísimo la carga burocrática del que recibe la ayuda muchísimo descarga esa carga burocrática en las empresas especializadas en hacer este tipo de cosas e implica entre otras cosas el desarrollo de un catálogo con actuaciones estandarizadas entre esas actuaciones una ficha desde luego será las bombas de calor que además queremos como he dicho antes no solo bombas de calor individuales sino también cuanto más colectivas mejor entonces decir que ese desarrollo digamos técnicamente ya está hecho y ya pues bueno estamos en los últimos pasos pero no quería dejar de comentar eso porque creemos que es una manera de reducir muy notablemente la carga burocrática para el beneficiario final para el que lleva a cabo la inversión y que las bombas de calor por supuesto están incluidas y esto que me preguntabas no tengo conocimiento de ese desarrollo aquí en la dirección general que es donde llevamos a cabo esos desarrollos pero no me consta bueno pero es importante el apunte que el apunte y tomo nota pero sí muchísimas gracias llega también una pregunta más genérica de Sara Oppenheimer ella pregunta acerca de la posibilidad de un plan de descarbonización de la calefacción Francisco Zuluaga creo que tú estás trabajando en este tema sí gracias Cristina bueno yo la plataforma por la descarbonización de la calefacción y el agua caliente sanitaria está trabajando en este tema respondo yo a la pregunta pero podrían responder perfectamente Pedro de AFEC o Blanca de CNI que son parte también de la plataforma esta esta es una de las demandas que tiene que tiene la plataforma nosotros lo llamamos hoja de ruta hoja de ruta de la calefacción renovable y lo que venimos a decir es que hacen falta objetivos claros a corto, medio y largo plazo para dar visibilidad al sector y para que quede claro hacia dónde hacia dónde vamos la plataforma está trabajando en su propia hoja de ruta para mostrar un poquito el ejemplo de qué forma podría tomar y qué tipo de información miramos lo queremos proporcionar y básicamente es eso bueno luego Mario ha comentado que se podía haber hecho un perte de la calefacción hubiera estado perfecto hubiera sido los fondos europeos hubieran sido una oportunidad buenísima para activar esta hoja de ruta y activar ese camino no ha sucedido pero bueno seguiremos trabajando trabajando bueno ha sucedido de momento el plan de recuperación de transformación y resiliencia sigue vivo ahora de hecho se está trabajando la segunda venda Marvulazquez creo que querías intervenir que te veía levantar la manita recuerda el micro pues sí pues no decir que me alegro que haya que hayáis constituido esta plataforma y os invito a que nos la presentéis porque dentro de la asociación de eficiencia energética el apartado de edificios tanto insisto residencial como terciario es muy importante tenemos desarrollos como el RITE que seguro que conocéis y vamos conocer esta plataforma y vuestra hoja de ruta cuando ya la finalicéis estaremos encantados de que nos la presentéis muchísimas gracias para esto sirven estos webinars para crear relaciones y conocimiento compartido bueno una cosilla es que efectivamente nos pondremos en contacto y vendremos a a presentar la plataforma y una de las cosas Mar me has recordado tu intervención ahora que mencionabas al principio el PENIEC la parte de calefacción del PENIEC nosotros creemos que el PENIEC es un buen punto de partida y que la revisión actual del PENIEC es el el momento adecuado de de empezar a caminar esa hoja de ruta digamos no hace falta creemos bastante más información y objetivos más ambiciosos en el PENIEC si veo que Samuel Pérez también pide la palabra si es por complementar esto porque efectivamente el PENIEC puede ser una herramienta muy potente en cuanto a bombas de calor tiene cuantificada la cantidad de energía a ahorrar que era cerca de 30 teravatios hora nosotros hicimos el ejercicio de convertir eso en número de equipos instalados y nos salían unos 5 millones de aquí a 2030 5 millones que suponen incrementos de casi entre el 8 y el 10% anual es una barbaridad no hay capacidad para instalar eso y en cuanto a a ese plan de descarbonización otro ejercicio que hicimos es venga vamos a suponer que el PENIEC consigue los objetivos entonces hicimos unas cuentas al coste del gas de hace dos años cuando estaba tirado de precio y suponía un ahorro simplemente para el país no ahorros individuales sino ahorros macroeconómicos para el país en cuanto a que necesitas importar menos gas porque no producimos gas en España lo importamos todos que a mí me salieron entonces más de 1200 millones anuales si lo ponemos a los precios de gas actual estamos hablando de 7 o 8 mil millones quizá con esos fondos que se ahorrarían poniendo bombas de calor se podría financiar a toda la población digamos de clase media a baja esa que si tú le dices ahora poner una bomba de calor en casa te cuesta 4000 euros poner una caldera 1000 que dices ni me lo planteo bueno pues eso es lo que tenemos que financiar entre todos encontrando modelos de negocio nuevos como por ejemplo igual que vendemos electricidad vender calorías y que los equipos sean propiedades de la empresa que proporciona el servicio de tal manera que si hay que mantenerlo hay que mejorar la tecnología estarán esas empresas super dispuestas a aumentar la eficiencia porque van sus márgenes y al final el país como conjunto se beneficiaría de todo y estas clases menos favorecidas tendrían acceso a un nivel de confort importante si a eso le añadimos mejoras en la rehabilitación que por cierto el código técnico de la edificación es un magnífico instrumento para vivienda nueva ya no cabe otra cosa que no sea una bomba de calor o una obra nueva y si además pensamos en no solo en bombas de calor de aire sino de tierra pues la eficiencia es tremenda cerca del 400% eso hay que trasladarlo a las viviendas que ya están hechas a mí me encanta una frase que es en 2050 el 80% de las viviendas ya están construidas hoy y ese es el gran mercado con viviendas en algunos casos de 80 y 100 años en barrios desfavorecidos barrios desfavorecidos que hay que que hay que mejorar ahí entran las redes de calor se pueden poner bombas de calor en los parques haciendo geotermia que apenas ocupan espacio y no molestan al digamos al entorno y con ese calor extraído del subsuelo de las alcantarillas del metro calentar las redes de calor para barrios de estos más antiguos que cuesta mucho instalar otra cosa porque no tienen sitio en casa o sea que hay muchas cosas que se pueden hacer ya claro y aquí han salido unas cuantas pero seguro que hay muchísimas más veo que pide la palabra Pedro Ruiz aquí está pasando como en las verbenas que la gente sale a bailar ya cuando va a acabar la fiesta entonces son las 11 y 23 estamos a unos minutos no 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 Pedro Pedro para nada no 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 te voy a dar la palabra pero lo que me gustaría es deciros a todos que hagamos un último turno muy 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 breve por favor muy rápido para subrayar algún tema que se haya quedado pendiente alguna idea clave que no dejemos que no queremos que dejar pasar y con eso ya cerraremos empezamos por ti Pedro nada estoy de acuerdo gracias por la por la sesión nada estoy de acuerdo con lo que decía Samuel no puede haber viviendas de primera segunda y que hace la clase no puede haber viviendas que tengan calefacción ACS refrigeración con bomba de calor ventilación mecánica aire calidad del interior conseguida y otras viviendas que tengan combustible fósil que tengan que abrir las ventanas para ventilarse entre ruido y polución no puede ser tenemos que ir hacia lo que decía es o es justo o no puede ser y tenemos que ir hacia eso por tanto en esos edificios de viviendas un poco marginales se puede establecer distracciones centralizadas como decía Samuel con sistemas de ventilación mecánica controlada para recuperar energía y que las bombas de calor sean lo más pequeñas posibles tenemos soluciones de bomba de calor la técnica está preparada queda la voluntad de los hombres y mujeres que con paciencia y con serenidad pues que llevamos el país a donde queremos que es un país con justicia social con energía barata limpia y segura para todos para poder dedicarnos a nuestro a nuestro quehacer diario es siempre de esto gracias muchísimas gracias Pedro una última reflexión por parte de alguien que tenga algo bueno Javier Pablo te vemos aquí ya que alegría por Dios vemos que ha sido un simulacro perdón pero bueno estábamos dudando muchísimas menos mal no ha sido nada ha sido falsa alarma por lo menos perfecto pues no sé si queda alguien que quiera remarcar algo que quiera subrayar alguna idea venga Paula sí Paula Rey sí nada muchas gracias muy interesante la verdad el debate por mi parte quizá dos mensajes por uno por parte de la Unión Europea y de la Comisión lo que estamos ahora intentando poner en marcha es una estrategia muy clara en este tema que por una parte trabaje todo el tema de financiación dirigir los incentivos hacia la bomba de calor hacia los sistemas eficientes por otra información para los ciudadanos porque como decís hay mucho desconocimiento yo creo sobre las soluciones y cómo se pueden adaptar a circunstancias completamente diferentes con las que se han mencionado desde la vivienda individual a las redes al edificio al gran edificio apartamentos etcétera pero también de formación de los instaladores estamos trabajando mucho con la industria a nivel europeo en ese aspecto porque sí que pensamos que tiene un papel fundamental y por último la parte de legislación que por supuesto eso para la Comisión es muy importante y ahí subrayar que el código técnico de edificación que se mencionaba eso es la directiva de edificios que se está negociando ahora está en un momento fundamental tiene unos aspectos muy importantes en todos estos ámbitos de descarbonización de la calefacción es importante el apoyo de los Estados miembros y del Parlamento y realmente quiero llamar la atención sobre ella y por otro lo que se mencionaba de ecodiseño y etiquetado ahí en Repower se avanzó lo que también se ha comentado por parte de varios de vosotros la posibilidad de a partir de 2029 tener unos requisitos de diseño ecológico para equipos de calefacción más estrictos lo cual significaría que fuera de facto la fecha final para la comercialización de calderas independientes de combustibles fósiles esto se está preparando ahora pero como siempre pues vendrá con una propuesta la comisión que luego tiene que pasar todo el escrutinio antes de ser adoptada entonces tanto para la directiva de edificios como para estas medidas de productos de ecodiseño y de etiquetado de equipos de calefacción incluido bombas de calor realmente la primera mitad del año que viene es fundamental entonces simplemente señalar esto por mi parte gracias muchísimas gracias Paula Rey señora Rey muy 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 importante tener esa perspectiva de medio y largo plazo para saber hacia dónde caminamos no solamente dónde estamos sino hacia dónde podemos caminar y efectivamente noticias esperanzadoras dos palabras rápidas Javier Pablo en primer lugar y luego Mario con eso ya cerramos no simplemente y creo que reforzar un poco más lo que se ha dicho el consumidor al final creemos que tiene que jugar aquí un rol importante para que todo este cambio se produzca y para lo cual necesita por una parte información información buena y creíble aparte luego lógicamente de buenos profesionales y luego por otra parte también el no dejar a nadie atrás sobre todo todo el colectivo que es muy negable no dejarle atrás y que luego se vea penalizado doblemente que ya bastante penalizado está y bueno soluciones y posibilidades seguro que hay como se han comentado Muchísimas gracias Javier y una alegría volver a verte aquí en la pantalla Mari Sí, muy rápido lo ha dicho Javier también al principio yo creo que es muy importante ahora la información o sea la gente aquí estamos hablando pues posiblemente en un círculo de convencidos y con un nivel de información y conocimiento muy alto pero el ciudadano o la ciudadana da pie para ella esto es chino y entonces con perdón con lo cual creo que es importante que desde las administraciones públicas los medios de comunicación el alcance de las organizaciones de la sociedad civil es limitado pero haremos lo que esté en nuestra mano necesita que le traduzcamos qué significa esto porque estamos hablando de una de las pocas cosas donde la ciudadanía siente de cerca que es la transición energética lo siente la factura de la luz lo siente la factura del gas y lo siente cuando tiene que refrigerarse o calentarse en casa o cuando tiene que moverse esto es importante porque es de las pocas cosas donde no hay paños calientes afecta de forma directa impacta de forma directa en la ciudadanía y si no tiene esa información no va a poder decidir ni siquiera dónde poder ir acudir por las ayudas porque otras veces es un auténtico galimatía saber dónde están las ayudas y cómo a veces son los instaladores que lo hacen como puede ocurrir con las placas solares para el autoconsumo por ejemplo pero es importante yo creo que la ciencia ha hablado se ha desmitificado todo lo que hay en torno al hidrógeno está claro que la bomba de calor va a ser la alternativa ahora hace falta que la ciudadanía lo entienda y hace falta campañas institucionales a nivel europeo a nivel estatal a nivel autonómico y local la colaboración de los medios de comunicación y obviamente de los actores que estamos aquí para poder dar ese salto es un salto que es fundamental porque afecta al confort de la ciudadanía y yo diría que a la supervivencia porque vamos a tener unas situaciones de clima extremo ya inevitable a lo que ahora nos vamos a tener que adaptar y al final van a pagar siempre los que menos tienen y esto sería injusto una vez más no podemos reproducir los errores del pasado Muchísimas gracias señor Rodríguez Muchísimas gracias Mario Muchísimas gracias a todas y todos los que habéis compartido estas reflexiones este conocimiento esta voluntad de tirar hacia adelante tan importante hoy Muchísimas gracias a todos los que nos estáis viendo y a todos los que nos verán en diferido gracias por adelantado porque este vídeo se quedará colgado en la página web del proyecto y de CODES para que se pueda ver cada vez que se quiera Gracias en especial a CODES por favorecer estos debates por provocar estas discusiones y un agradecimiento muy especial también a Francisco Zuluaga por haber hecho este informe y habernos ayudado a desmitificar esas cuestiones a desmitificar algunos de los fantasmas que corren por los debates públicos Los sociólogos que nos dedicamos a los temas de transición ecológica y de sostenibilidad en general solemos decir que una forma muy importante de conocer nuestras sociedades es trazar el mapa de dónde se produce cómo se distribuye y quién y cómo consume la energía Si dibujamos ese mapa tenemos una fotografía muy 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 atinada de una sociedad y probablemente ahora estamos asistiendo a uno de esos momentos de transición que hay quien dice ya que son permanentes es posible donde los debates sobre la energía están adquiriendo una importancia muy 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 significativa tanto por el imperativo de la sostenibilidad la transición ecológica pacto verde europeo Next Generation como por las contradicciones en las que la guerra de Ucrania nos está haciendo incurrir en más de una ocasión por lo tanto hoy es especialmente importante que trazemos esos mapas de la energía y que ayudemos a madurar el debate de manera que tengamos la conciencia de que por ejemplo un vector energético como es el hidrógeno en este caso hidrógeno verde al que Mario se refería antes como el champán como el artículo de lujo seamos conscientes de dónde tiene más sentido dónde es más racional más eficaz y más eficiente usarlo y dónde no eso forma parte de una madurez del debate sobre la transición ecológica que yo creo que estamos empezando a adquirir pero que socialmente todavía nos va a costar estamos en ese camino y que solamente se podrá conseguir si desde la Comisión Europea muchísimas gracias Paula por la aportación si desde la Administración Pública Mar sois imprescindibles y tenéis que llevar el liderazgo de todo esto si desde el ámbito privado Samuel Blanca Pedro por lo que os toca a cada uno y por supuesto desde la sociedad civil Javier desde la OCU o Mario desde organizaciones como el CODES Francisco aportando el conocimiento sin todos esos sectores no se podrá madurar el debate por lo tanto muchas gracias por las aportaciones de todas por las aportaciones de todos y seguimos avanzando en esa transición un abrazo de todas las aportaciones de todas las aportaciones de todas las aportaciones de todas las aportaciones